¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo seguimos? ¿Todo bien? Sí. Nada, muchísimo ánimo, ¿eh? Que bueno, que ya saldremos, ¿eh? Mi abuelo siempre decía que tengamos salud, hijo mío. Y ostras, cuántas veces me he acordado de las palabras de mi abuelo, ¿eh? Pero bueno, que nada, que sigamos ahí, ¿eh? Que podamos seguir tirando y lo demás ya se solucionará o ya lo solucionaremos cuando podamos, ¿eh? Que al final, bueno, las cosas económicas son lo que son y ya está, ¿eh? Pero lo importante son otras cosas en la vida. Así que venga, mucho ánimo para todos, ¿eh? Para adelante. Bueno, hoy tengo un vino muy chulo y me apetece un montón presentarlo, que es este Alto Moncayo Beratón. Aquí lo tenéis. Bueno, como veis la botella es preciosa, el vino también creo que esta etiqueta, el conjunto ya representa muy bien lo que hay dentro y os hablo un poco más de él. Bueno, esto es un vino que se encuentra, que se elabora en la región del campo de Borja. En este caso es una denominación de origen que se encuentra dentro de la provincia de Zaragoza, justo a los pies del Moncayo. Esa gran cordillera montañosa o esos tres picos bastante altos, que bueno, que lo que hacen además es de alguna manera desviar ese viento del norte que se canaliza en el Valle del Ebro y que se llama Cierzo, tan típico en Aragón y en estas zonas. Os comento, esto es una zona muy seca, para que os hagáis idea, llueve muy poco. Aquí estamos hablando de alrededor de los 300 litros al año aproximadamente, lo cual es límite, límite, límite. Casi, pues bueno, decir que es una zona muy de secano. Hay una gran cantidad de horas de sol y bueno, y de alguna manera se convierte en una zona muy propicia para este tipo de variedades de uva que requieren un periodo de maduración largo, como es en este caso la garnacha. Bueno, la garnacha se conoce como el imperio de la garnacha, en este caso la zona del campo de Borja y así es como la propia denominación de origen promueve esos vinos, porque realmente son vinos donde esa variedad de uva es una de las regiones donde mejor se da, sin ninguna duda, y sin duda es la variedad principal, aunque haya otras variedades, pero sin duda la garnacha aquí se da muy bien. Aparte se da con un estilo muy característico. Para mí hay como dos estilos de garnacha en este lugar. Por un lado están esos vinos más tradicionales, donde se busca que tengan una capacidad de envejecimiento, donde la mayoría de las veces la garnacha no es un mono marietal, sino que va mezclada en estos coupage, pensando en que otras variedades le aporten un poco más de frescura a la garnacha y no tanto calor. Y luego por otro lado, otro estilo que es el estilo digamos más moderno, pero que tuvo muchísimo éxito a principios de los años 2000, finales de los 90, principios de los 2000, que realmente es un estilo que gustó mucho a nivel mundial y que realmente es cuando la zona se dio a conocer. Y es ese estilo más moderno o un poco más concentrado. Además es lo que tenemos aquí delante. Es posiblemente uno de los iconos de ese estilo moderno de garnachas de la zona del campo de Borja, que es cierto que en los últimos años poco a poco han ido perdiendo esa fuerza con la que nacieron o esa fama con la que nacieron, pero no por ello han perdido calidad, sino todo lo contrario. De hecho yo hacía tiempo que no probaba este vino y lo que me he encontrado es con un vino que está muy bien hecho, es decir, a nivel enológico es impecable, a nivel calidad es increíble porque realmente la uva tiene una calidad brutal y porque además ese vino tiene una concentración y una capa que es estupenda. Y que aparte representa muy bien ese estilo que, como os digo, de una garnacha concentrada, estructurada, con mucho sabor, con mucha potencia, que es tan característico de esta región. Pero es que además, claro, en el momento que estudias un poco esta zona, ves que es que la zona da esto, ¿no? Estamos hablando de una garnacha muy de secano, por lo tanto uvas muy concentradas y que cuando tienes una garnacha vieja, como es esto, que son viñas que tienen 60 años, que tienen 50, 60 años, de una zona tan de secano, lo que nos da es una uva muy concentrada, muy estructurada y con mucha fuerza, muy dulce, ¿no? Entonces nos encontramos con un vino con un grado alcohólico alto, pero que al mismo tiempo tienen mucha concentración y muchísimo, muchísimo sabor. Fijaros, este vino sale con 15 grados y medio declarados, por lo tanto lo que se convierte es en un vino que, bueno, que es un vino contundente, ¿no? Y, bueno, aparte de esto, hay un mercado muy grande, hay muchísima gente que os gusta o que nos gusta este estilo de vinos, pensando en que son vinos muy bien elaborados, con mucha presencia de la fruta, pero también con bastante presencia de la barrica. En este caso son 16 meses de barrica lo que tiene el vino, es decir, es un vino con bastante tiempo. Y, bueno, y pese a ello, pues un vino que, bueno, que está en un momento fantástico todavía, ¿no? Esto es un 2017. Quizá no son los vinos que mejor envejecen, ¿no? Todavía esto está por demostrar. También es verdad que no hay mucha historia, porque estos vinos se elaboran desde hace 20 años, 20, 25 años aproximadamente, este estilo. Entonces no hay tanta historia de que estos vinos tengan esa capacidad de envejecimiento. De hecho hay mucha gente que lo duda. Debido a que esa uva tan concentrada y tan madura, muchas veces tienden a reducirse en la botella. ¿Qué es esto de la reducción? Bueno, pues os cuento. Los vinos pueden oxidarse, cuidado, ¿eh? No es lo mismo oxidación que un vino esté picado, que esté avinagrado. Son dos cosas diferentes, ¿vale? La oxidación significa que el vino está afectado por el oxígeno. Y el avinagramiento, digamos, avinagramiento, no sé si está bien dicho, pero bueno, ya lo he soltado. O ese toque de vinagre lo produce, se produce el ácido acético debido a una bacteria, que es la bacteria acética. Así que la oxidación lo hace el oxígeno y el toque de vinagre la bacteria acética, ¿vale? Pues os cuento. Lo que es la reducción, la reducción es lo contrario a la oxidación. Es decir, un vino se oxida por la acción del oxígeno, pues la falta de oxígeno es lo que produce la reducción. La reducción se suele ocurrir muchas veces en la botella y cuando estos vinos, que son tan concentrados, a veces con la cantidad de oxígeno que le queda dentro de la botella no le es suficiente, entonces estos vinos en ocasiones tienden a reducirse, ¿no? Y estos tienden a reducirse con la edad. Y esto es la única, entre comillas, ¿no? Pero que se le puede poner a este tipo de vinos. Pero independientemente de lo que me he encontrado con este vino, es que para mi gusto, ese nivel de concentración que a lo mejor tenía más durante sus inicios o en sus comienzos, ya os digo sobre el año 2000, 2002, que es un poco el origen de esta bodega, que podían tener mal y que eran vinos tremendamente jugosos, pues lo que me he encontrado con este año 2017 es que no lo es tanto. Es decir, ese perfil de vinos, digamos, no se ha acentuado sino todo lo contrario. Se ha, entre comillas, se ha adaptado, ¿no? Un poquito. Entonces, lo que nos encontramos es un vino con mucho sabor, con mucha fuerza, pero además con un poco más de frescura, lo cual va a permitir, desde mi punto de vista, a que este vino envejezca mejor. Es decir, me he encontrado con un poquito más de acidez, por lo tanto, va a permitir que el vino tenga mejor vida, ¿no? Mejor envejecimiento. Y me ha parecido un estilo como muy adecuado, ¿no? Y además, enhorabuena a los dos enólogos, a José Luis y, bueno, el otro se me ha olvidado. Perdona, que lo tengo aquí, ¿eh? Mirad. Mirel, Mirel San Martín, que tengo aquí su tarjeta. Pues bueno, que enhorabuena a ellos porque lo están haciendo muy bien. Y creo que es un, no sé, es una adaptación, no digo un cambio de estilo, pero es una adaptación que me ha gustado muchísimo y que creo que tiene muchísimo, muchísimo futuro. Así que, nada, me ha gustado mucho redescubrir este veratón, que es genial, ¿vale? Que vaya muy bien, nos vemos mañana. Chao, hasta luego.